325 pesos por el chándwich, bueno con el jugo, con el jugo también. No hay nada como ignorar, seguir tu vida, a pesar de que te estén tira y tira mierda, tú sabes que ya no mencionas a esa persona, tú sabes que ya no te enfocas en la vida de los demás y ya, o sea, es mejor, a esas personas el ser ignoradas les duele más, les duele más cabrón. ¿Qué tal amigos? De esta manera, Paponas alias Don Ramón estuvo aclarando varias cosas ya que pues siempre las personas le empiezan a tirar en su en vivo y pues como esta vez en donde estuvo viajando en un autobús a Veracruz, muchos estuvieron burlando, tirándole hate y pues de que también se quejó que un sándwich le costó 300 pesos, cosa que pues comentan que nunca había hecho en fijarse del dinero cuando estaba con Jeremy Mua y ahora pues le preocupa mucho y pues él se defiende de esta manera en donde estuvo mencionando que no hay que hacer caso a las personas que siempre te estén tirando o que te andan criticando, ya que pues eso de ignorarlos pues les duele más y pues yo creo que esa indirecta también va para Jeremy Mua porque Jeremy Mua pues se la ha pasado tirándole, criticando a Don Ramón desde que pues se separaron, así que veamos qué fue lo que estuvo diciendo Paponas a continuación. Es el sándwich más caro que he comprado en mi vida, por cierto, este sándwich me costó bien caro, es el sándwich más caro que he comprado en mi vida, pero está rico, a ver cuánto me costó, 325 pesos por el sándwich, bueno con el jugo, con el jugo también. Me da mucha risa que hay gente que se agarra vergazos ahí en los comentarios que están, o sea no les hagan caso a la gente que pone tonterías, no se preocupen, mejor ignoren, no vale la pena. No hay nada como ignorar, seguir tu vida, a pesar de que te estén tira y tira mierda, tú sabes que ya no mencionas a esa persona, tú sabes que ya no te enfocas en la vida de los demás y ya, o sea, es mejor, a esas personas el ser ignoradas les duele más, les duele más cabrón. Entonces obviamente si ven que me están atacando aquí y ven que no les hago caso, van a seguir. Hay gente que me ha mandado como 100 comentarios, como 100 mensajes, así de, o sea ni siquiera hablo de mensajes. Qué pérdida de tiempo, qué horrible es el perder tu tiempo, a lo mejor sean 10 minutos, 15 minutos, pero esos 15 minutos pudiste haberse los dedicado a leer un libro, no sé, 15 minutos todos los días en vez de 15 minutos escribiéndome algo que no voy a leer, pues cada quien, ¿no? toma su tiempo como quiera tomarlo, pero es la realidad. Ya mero sale el bus, dice, esta es otra también. No sé, no sé, no sé qué le ven de malo a viajar en autobús, sinceramente, yo no sé qué traen en la cabeza muchas personas. Yo viajé en autobús a Ciudad de México porque no había otro método de transporte porque si me iba a perder mi vuelo a Mazatlán. Pero también no tiene nada de malo viajar en autobús, o sea, hasta un rico, un millonario a lo mejor ha viajado en autobús por necesidad, a veces por temas de tiempo, porque no hay otros vuelos. Y eso, ¿qué tiene de malo? O sea, la neta, están bien pobres de la cabeza. Tú ni rico ni millonario. Pues no, la neta no. Yo sé lo que soy, sé que no soy rico menos millonario, pero para allá voy. Para allá vamos. Eso te lo puedo asegurar. Y es que como lo escucharon ahí, dice que a él no le importa que le tiren, ya que pues él mejor prefiere ignorar esos tipos de comentarios. Y pues yo creo que esa indirecta pues iba para Yerimuá. Y como les digo, porque Yerimuá siempre trata de humillar prácticamente a paponas en todos los en vivos que ha hecho. Pero pues dice que él se va a enfocar en él y pues que no tiene nada de malo viajar en autobús. Que pues él se le hace de lo más normal y no tiene nada que ver con que no tenga dinero. Y pues ahí, pues él enfocándose en los comentarios buenos. ¿Ustedes qué opinan al respecto de lo que estuvo aclarando Brian, el ex novio de Yerimuá? Y pues te invito a suscribirte para que no te pierdas más contenido.